Primero, para reflexionar, para transmitirle esto que ustedes estaban comentando recién a los adolescentes, a los jóvenes de las distintas escuelas secundarias. Segundo, para expresarnos, para poder, a través de la cultura popular y de distintas actividades sociales, culturales, deportivas, poder expresar el pensamiento, las ideas, las iniciativas y las ganas de esta juventud del Bicentenario, como decimos ahora. Y después para poder, entre todos, festejar, porque desde hace algunos años, este 16 de septiembre es el Día Nacional de la Juventud y creemos que esto también se tiene que festejar, porque hay cosas importantes que están pasando en la Argentina, sobre todo en los últimos años, y los tienen a los jóvenes como protagonistas. Así que vamos a festejar a través de un concierto didáctico de rock, que es una propuesta que se ha armado, que la han armado algunos músicos de Mendoza y profesores de historia, en relación a contar la historia argentina desde el año 55 en adelante, a través de la música del rock. Vamos a contar los distintos procesos, vamos a proyectar algunos videos, y se va a cantar una canción en alusión a estos momentos históricos que nosotros hemos elegido, que van representando cada una de las décadas hasta la actualidad. ¿Y por qué eligieron desde el 55? Así que tenemos una agenda bastante interesante para que puedan participar los... Sí, aquí la vemos nutrida. Silvia... No, claro, ¿por qué desde el 55 eligieron así como fecha para empezar a contar esto? No, 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 yo creo que hemos elegido esa fecha porque creemos que desde ahí también surge todo un movimiento interesante del rock nacional en la Argentina. A ver, nosotros entendemos que la historia del rock nacional está muy asociada a los procesos políticos y sociales de nuestra historia argentina. Entonces elegimos el rock y elegimos ese momento histórico para contar lo que fue pasando tristemente, es decir, primero vamos a contar las distintas dictaduras, los distintos golpes militares, vamos a ahondar sobre la última dictadura militar, sobre todo, y bueno, después contar a través de la música todo lo que fue pasando en la década del 80 con el retorno de la democracia, la achatez de la historia y del rock en los 90, y bueno, hoy quizás un resurgir nuevamente del rock como música popular entendida así desde los jóvenes. Para que quede claro a quienes están escuchándote, Pablo, el lugar físico donde se va a realizar esto. Sí, esto se va a hacer en el Centro Cultural Pascual La Oriente, que es en la calle Bandera de los Andes, al 8.956. Sí. Es un espacio cultural bastante histórico del departamento de Guaymallén. Eso es Rodeo de la Cruz, eso es Rodeo de la Cruz, así es, antes de cruzar el arco de Rodeo. Claro. Y a las 14.30 horas comienza el encuentro y va a estar terminando cerca de las 20, 20, 30 horas. Va a haber una radio abierta a cargo de la Mosquitera. La gente de la radio comunitaria La Mosquitera va a hacer una radio abierta en el lugar durante todo el tiempo, además van a haber stands de distintas organizaciones sociales, que somos organizaciones, agrupaciones políticas e instituciones del Estado y de distintos programas que son del Estado Nacional, Provincial y Municipal y que dirigen sus políticas hacia los jóvenes, como para repartir información y poder intercambiar algunas cosas con los adolescentes y los jóvenes que vayan. Y además va a haber un taller de murga, un taller de hip hop, un taller de mural, que vamos a hacer un mural en vivo, y un taller de revista y también de radio. Atención para nuestro productor, a partir de las 19.15 va a ser la presentación de las Reinas, Reyes y Maripozón. Así es, ese es el lanzamiento de lo que es la Semana de la Juventud, que organiza el área de juventud del municipio de Guaymallén, y que después va a continuar a partir del lunes ahí en el predio de la Biblia. Lo del Maripozón ya se podría ir sacando, ¿no? ¿Por qué? No, pero una cosa... A ver, está por venir... Ya tenemos matrimonio bolitario... Pero por eso... Bueno, no, pero a ver, no lo tome tan así... Ahí está por venir el sábado, viene a Mendoza, a Caseca, que Juan Quintero tiene un tema, ha hecho un tema que se llama Marica. Y bueno, está todo bien, digamos. Pero Marica está bien. Sí. Claro, lo de Maripozón a mí me suena mal, no me gusta. Hay que ver qué es lo que entienden por Maripozón. Claro. Bueno, yo tengo el recuerdo cuando iba al colegio primario, digamos, o secundario, que se elegía el Maripozón, que era un chico vestido de... que se vestía de mujer y ahí se hacía... Bueno, a lo mejor se disfraza alguno de Mariposas. Claro. Bueno, sí, puede ser. Mariposas masculinas puede ser. Tiparís, sí. La libélula sería. Sí, en ese caso. Bueno, obviamente, no sé si tan obviamente, pero está bueno decirlo, todas las actividades son con entrada libre y gratuita, ¿no? Totalmente, sí. Claro. Son con entrada libre y gratuita, está organizado por la Municipalidad de Guaymallén, en nuestro caso la Coordinación de Relaciones con la Comunidad, y organizaciones y agrupaciones políticas, la Bicentenario, la Kirchner, Generación Militante, la Banda de Nazareno, la Tapa Camaru, y distintas organizaciones sociales de jóvenes del departamento. La Escuela de Fútbol Callejero, de Puente de Hierro, ¿no? De Puente de Hierro, la Agrupación de Jóvenes del Barrio Nebot, que es Agrupación de Jóvenes Unidos en Progreso, entre otras. Bueno, entonces, yo creo que como dice Rafael Correa, no hay que regálerle la alegría a nadie, nosotros tenemos que construir esto con alegría, y es una buena manera de homenajear a quienes fueron víctimas el 16 de septiembre, la noche del 16 de septiembre del 76. Qué casualidad, el 16 de septiembre del 55 fue la revolución fusiladora. Sí, sí, mal llamada libertadora. Que dejó fuera del poder a Perón. Bueno, Pablo, éxitos en la celebración y en la conmemoración, entonces, ¿no? Bueno, muchas gracias y gracias por ayudarnos a difundir estas actividades. Somos parte, somos parte. Somos parte, nos difundimos, en realidad. Así es, un gran abrazo. Está bueno que lo vean así. Un gran abrazo. Chao, hasta luego. Un abrazo grande. Ponga la música. Chau.